Nos hemos encontrado con textos de Malaquías y hoy la primera lectura está tomada de Joel. Son profetas que uno no visita con mucha frecuencia, seguramente debería visitarlos y estudiarlos un poco más. Pero en particular yo quisiera que hoy tomáramos un tema que fue muy importante en el Antiguo Testamento, que llega hasta Juan Bautista y que tiene una transformación impresionante cuando aparece Cristo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del Día del Señor. Esto es algo que menciona Malaquías, esto es algo que menciona Joel, y es un tema que en el fondo lo que está mostrando es simplemente una cosa. Tus actos tienen consecuencias. Tú no puedes escapar de las consecuencias de tus actos. Hay gente que dice, no, yo haré lo que se me dé la gana. Sí, tú vas a hacer lo que se te dé la gana, pero tú no puedes escapar de las consecuencias de haber hecho lo que se te dio la gana. Si tú obras de una manera irresponsable, las consecuencias de tu irresponsabilidad van a seguirte. Y como alguien decía, las consecuencias corren más rápido que tus pasos. Tarde o temprano te alcanzan las consecuencias de lo que tú haces. Eso vale para una persona individualmente considerada, pero esto vale también para las familias y vale también para la humanidad. Y el Día del Señor, la idea del Día del Señor, un término que también aparece en San Juan Bautista, en San Pablo, la idea del Día del Señor es exactamente esa. Es la idea de que nuestros actos tienen consecuencias. Yo estaba leyendo una estadística que hablaba de que en el Reino Unido, uno de cada cuatro embarazos acaba en aborto, aborto voluntario. O sea, tú piensa lo que esto significa. Eso significa, para ponerlo en perspectiva, que si tú vas al Reino Unido y tú miras tres hermosos bebecitos, debes pensar, falta uno, al que mataron. Cada vez que veas tres bebés, piensa que hay uno que no está porque lo mataron. Esas son las estadísticas. Esa es la realidad de lo que está pasando. Entonces la pregunta es, ¿se puede hacer, se puede vivir de esa manera, se puede obrar de ese modo y no va a pasar nada? ¿No va a pasar nada? Los abusos, sobre todo contra los niños, que han sucedido fuera y también dentro de la iglesia, los abusos, las injusticias, la manera como se burlan de Dios. Piensa tú, por ejemplo, en lo que está haciendo Daniel Ortega en Nicaragua. Piensa en lo que está haciendo. Este señor dice un día, yo quiero quedarme con la Universidad de los Jesuitas, la conocida Universidad Centroamericana de los Jesuitas allá en Nicaragua. Y simplemente, al mejor estilo de Hugo Chávez, expropiese, expropiese, ya se acabó. Lárguense ustedes, jesuitas, nosotros nos quedamos con esto. Es un robo, con todas las credenciales de robo, es exactamente un robo. Un robo de un grado de violencia inmenso, porque no hay justicia frente a la cual se pueda apelar. Simplemente sucedió el robo y se acabó. Entonces, lo que nos están recordando estos profetas, es que habrá consecuencias. Lo que nos están recordando es que nadie se puede burlar de Dios, como decía el apóstol San Pablo. Y por consiguiente nos están recordando que es necesario que nuestras vidas cambien y que cambien para que no haya esas consecuencias. Ese es el mensaje. Es necesario que lo aprendamos y que lo aprendamos pronto.